Muy buenas a todos, aquí SpineFury comentando, como ya sabéis echamos ETA5 online y hoy vengo a traer un trucazo bastante bueno, bastante bueno que le va a servir a muchas personas y bueno, como estáis viendo echamos la zona más barata de los santos, la caza más barata como estáis viendo, ahí pone una... ve a la planta de... industrial eso no importa, no he hecho ningún tipo de emisión ni nada, eso es porque me han mandado una emisión Lester o no sé quién y tengo que ir pero no importa bueno, como estáis viendo echamos aquí en una caza, la más barata, 25.000 y echar al lado de los santos del osho, ¿vale? los santos de otro lado, como os he enseñado en el mapa nos hemos comprado echas caza y os voy a enseñar como ganar dinero ilimitado sin espera, ¿vale? sin espera de 45 minutos cuando somos pobres bueno, ya sabéis que yo me he creado otra cuenta porque la anterior me la banearon aunque puedo jugar pero tengo el cono de mal jugador y me he creado otra cuenta que hemos buscado la fórmula, yo con Lester Tuning, ¿vale? que tendréis que ganar en la descripción y me dice, Furi, tengo una fórmula bastante buena de ganar dinero para las personas que están empezando en GTA o que tienen otras cuentas muy bien, lo que nos hará falta es una moto y un amigo una moto, una bicicleta y un amigo, ¿vale? una vez que tengamos 15.000 dólares para comprarnos una moto o 9.000, compramos la moto y la tuneamos un poquito, lo que nos deje, los mínimos pero lo tuneamos una vez que lo tuneamos, nuestro amigo sacaremos la moto y se montará sin que se ponga el casco, ¿vale? sin que se ponga el casco, ¿qué es lo que tenemos que hacer? dar una vuelta y nos bajamos, dejamos a él montado en la moto sin que se baje y nos metemos de nuevo en el garaje bueno, como estáis viendo, he hecho todo en directo sin trampa ni cartón a tope con la copa, ¿vale? a tope con la copa y una vez que me estáis viendo, he comprado una bicicleta, la bicicleta también la saco ¿vale? sacamos, nos montamos la bici y salimos con la bicicleta para afuera bueno, como estáis viendo, ahora parece un poquito de cinemática el garaje es barato pero tiene cinemática, sale, tiene un poquito de cinemática y como veis echamos montado en la moto, en la bicicleta nosotros montado en la bicicleta y nuestro amigo montado en la moto pues nosotros lo que hacemos es nos bajamos de la bicicleta la dejamos ahí, hay veces que la bicicleta desaparecerá y otras veces que no pero siempre tendremos que comprarla, ¿vale? bueno, la hemos dejado de ahí fuera nos montamos la moto y nos vamos para los Santos una vez que nos vamos para los Santos podremos vender la moto todas las veces que quieras sin necesidad de esperar 45 minutos bueno, ya dependiendo del nivel que tengamos nos darán un poco más por la moto o nos darán un poco menos, ¿vale? pero será sin espera dinero ilimitado y muy, muy fácil porque más fácil que he hecho en la versión 1.13 que echamos yo creo que no hay nada, ¿vale? más fácil que he hecho empezar desde cero sin dinero, solamente con 9.000 dólares o 15.000 para comprarse una moto y poder venderla todas las veces que queramos es muy, muy fácil, ¿vale? yo creo que poquitos trucos hay como he hecho ahora bueno, como veis yo lo doy a vender y me dan 43.800 ¿por qué? porque no tengo, eh... tengo muy poco nivel tengo nivel 25 y tengo poquitas cosas desbloqueadas pero si lo tenéis todo desbloqueado os darán hasta 80.000 dólares por una moto, ¿vale? como habéis dicho lo he vendido una vez pero me podéis decir bueno, Furry pero... a lo mejor no se puede vender otra vez bueno, yo lo voy a vender otra vez, ¿vale? para que veáis que no hay que esperar 45 minutos bueno, aquí como estáis viendo compramos una bicicleta la metemos en nuestro apartamento y una vez que la metemos ¿qué es lo que hacemos? vamos de nuevo en nuestro apartamento ahora vamos a ir a una carrerita porque... bueno, una carrerita por allí venga, ven te reto, te reto te reto una carrerita a ver quién llega antes ahí vamos corriendo, ¿vale? allá va con el balón en los pies y ninguno nos podrá detener bueno, eh... deciros que... que el truco es bastante bueno ¿por qué? porque podremos ganar el dinero ese infinito bueno, no es tanto dinero como un trucazo de coches de lujo pero sí que podremos ganar dinero para comprarnos otra caza y una vez que compramos una caza de 300.000 o de 400.000 una vez que tengamos los 400.000 para comprar otra caza ahí sí caberá más bicicleta y no hará falta comprar una bicicleta y esperar como yo tengo que esperar ahora, ¿vale? porque he comprado la bici y tengo que esperar que me la traigan pero una vez que tengáis ya bastante dinerito podréis comprar coches de lujo podréis comprar vehículos de otra gama podréis comprar también otra bicicleta y podréis tener tres en el garaje pero por ahora nos aviamos con una bicicleta y con una moto bueno, como veis todavía la bicicleta no ha llegado pero yo cojo la moto y voy haciendo el truco ¿qué hacemos con la bici? empezamos de nuevo empezamos de nuevo tenemos una moto en nuestro garaje ¿qué es lo que hacemos? cogemos la moto y salimos nuestro amigo nos esperará afuera y se monta la motito, ¿vale? vale, esperamos que se monte ahora vale, se ha montado en la moto una vez que se ha montado en la moto ¿qué es lo que hacemos? damos una vueltecita para que no se ponga el casco y una vez que el casco no se lo ha puesto nosotros nos bajamos ¿qué es lo que hacemos ahora? voy a esperar que llegue la bicicleta si la tenemos la bicicleta ya dentro del garaje lo que tenéis que hacer es entrar ¿vale? pero ahora os voy a esperar aquí sin cortes ¿vale? esto es como las películas del cine que no tiene anuncio ¿vale? aquí no tiene cortes bueno, una vez que no tenga cortes nosotros cuando llegue la bicicleta entraremos y una vez que entremos ya podremos salir y volver a hacer el truco sin espera sin necesidad de esperar 45 minutos que la verdad es que se hace bastante pesado de tener que esperar 45 minutos cuando lo podremos hacer como ahora infinito e ilimitado bueno, esperamos aquí lo que yo no sé por qué me pone ve a la planta industrial eso creo porque he ido ante la casa de Trevor al desierto he ido a buscar a Trevor porque me estaba subiendo un poquito de nivel y creo que me habrá mandado una misión pero bueno ahora como estáis viendo entramos dentro del garaje y vamos a coger la bicicleta que nos acaba de llegar una vez que cojamos la bicicleta ¿qué es lo que hacemos? salimos con la bicicleta aquí nos vamos a montar ahora vale nos montamos la bici y cuando nos salgamos nos tendremos que bajar de nuevo ¿vale? como antes anteriormente os he dicho hay veces que la bicicleta puede que desaparezca y hay otras veces que no pero siempre aunque no desaparezca no importa nosotros nos bajamos la bici se queda ahí siempre a la vuelta tendremos que comprar una bicicleta porque se habrá vendido ¿vale? lo que hacemos es engañar a la máquina como que vamos a vender la bicicleta pero lo que hacemos es vender la moto que nos darán 80.000 50.000 dependiendo el nivel que tengamos y también dependiendo el tuneo que le metamos ¿vale? bueno aquí como estáis viendo nos vamos de nuevo para los Santos ahí vamos entrando y una vez que entramos ¿qué es lo que hacemos? nos ponemos aquí en la puerta vamos a esperar que abra la puertecita de los Santos Cushion vale está abriendo la puerta y aquí nos dirá ahora ¿qué pasa? ¿qué es lo que quiero otra vez? Fury otra vez vamos a vender la moto y le diremos si otra vez vamos a vender la moto sin trampa ni cartón y vamos a ganar muchísimo dinero bueno aquí le damos a vender 44.000 de nuevo ya os he dicho que dependiendo el nivel que tengáis y el tuneo que le metáis a la moto conseguiréis más dinero o menos dinero ¿vale? yo tengo poquito nivel por eso me dan 45.000 y nada chavales espero que os haya gustado aquí tenéis un truco de dinero ilimitado para los que son pobrecitos ¿vale? porque yo ahora mismo soy pobrecito que tengo poco nivel y nada espero que os haya gustado ya sabéis like, favorito suscribirse si no lo echáis tendréis el canal de nuestro amigo en la descripción y también deciros que podéis seguirme en Twitter Facebook ahí tendréis las redes sociales y en la descripción tendréis una aplicación de Android ¿vale? para vuestros móviles Android que me la ha hecho Edel Ed que tendréis también su canal en la descripción o su enlace por si queréis una aplicación de Android hablar con él la aplicación de Android está bastante bien porque podéis ver todos los vídeos diarios espero que os guste todo el vídeo los comentarios en la descripción hasta la próxima chavales adiós ich chau 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 Chau.